El pasado domingo, detrás del rumor, publicó una nota sobre la muerte del adolescente Darlene Jr. Diloné, de 16 años de edad, quien recibió varias heridas punzantes cuando se encontraba en el río Bellavista, muriendo posteriormente mientras recibía asistencia médica. Abuelo, abuelo de Darlene. ¿Cuál es el nombre de él completo? Darlene Jr. Diloné. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué saben ustedes como familia? Bueno, yo estaba en la casa con mi esposa, que es la abuela de él también, y él llegó a la casa a buscar un cargador y ahí salió para Bellavista a buscar uno de los tíos. Supuestamente al llegar allá se encuentra con un problema con el tío y los maleantes, los delincuentes esos, lo agredieron y le entran apuñalados, apuñalados, le dieron, todo tocaba. ¿No se sabe quién fue que le provocó la muerte al joven Darlene? No, no sabemos todavía. Supuestamente son unos delincuentes de ahí, de Villaparaíso, pero la policía está detrás de ellos. ¿Qué provocó esta situación? ¿Qué pudo haber provocado este hecho? No estaba, no le sé decir. Supuestamente un rebuque se ha muerto. ¿Y él fue a intermediar a Medellín? A intermediar donde el tío, que era con el tío. Entonces ahí recibe, ¿cuánta estocada le dice? No, estocada. ¿Estocada? ¿Perdió la vida llegando aquí a la emergencia? Se desangró. ¿De dónde vivía Darlene? La grúa, a Boca de la Cañama, a la nata. ¿Vivía con ustedes? Sí. ¿Cuántos años tenía él? 16 años. ¿Y cómo era Darlene? Muy tranquilo, muy obediente. ¿Qué ustedes le dicen a las autoridades en este momento? Porque me dicen que los desaprensivos, los que cometieron este hecho, se han dado a la fuga. Inmediatamente cometieron este horrendo crimen. ¿Qué ustedes le dicen como familia a las autoridades? Las autoridades que tomen cartas sobre el asunto, que traten de apesarlo lo más pronto posible. Porque de lo contrario, nosotros los familiares tomaremos el caso en nuestra mano. Hasta ese momento se consideró un hecho abusivo por la diferencia de edad, diferencia en la contextura física y niveles de violencia en el hecho atribuido a Ángel Miguel Mejía, mejor conocido como Chato, quien horas después fue detenido por la Policía Nacional y el DICRIN mediante entrega voluntaria. Ampliando las investigaciones en busca de edificar aún más a nuestros lectores, hemos recibido información oficial de que Ángel Miguel Mejía, alias Chato, acusado de herir de varias estocadas a Darling Junior Diloné, de 16 años de edad, quien posteriormente murió, hemos obtenido a través de varias fuentes la versión del presunto victimario, que ha sido corroborada por otras fuentes. Aquí la historia. Ángel Miguel Mejía Chato se encontraba en el balneario del río Bellavista, pasado la 11 de la mañana. Se inició una discusión con un amigo o pariente del menor, y aunque el presunto victimario trataba de evitar pelear, el menor supuestamente lo atacó con una botella, hiriéndolo en la cabeza. Lo mismo hizo el otro hombre con quien discutía, recibiendo un segundo golpe, también con herida. cayó al suelo y en el fragor de la lucha, ya con heridas en la cabeza y ambos brazos, logró tomar los restos de una botella con la que lo habían golpeado y herido. Con esta, lanza golpes contra ambos tratando de defenderse, logrando impactar y herir en varias partes del cuerpo al adolescente, a quien afirma no lo conocía. Un dato importante es que el presunto victimario resultó con heridas en la mano, con la que sostenía el trozo de cristal. Y este, mientras lo tenía en su mano, atacaba y le produjo las heridas. Marchándose del lugar, se internó en una zona boscosa, ubicada en el sector Villa Paraíso, donde reside. La policía lo buscaba, pero no podían encontrarlo. Es pasado la una de la tarde, cuando su hermana mayor, Annalisa Mejía, y su madre, Alba María Mejía, se informaron donde se encontraba su pariente. Lo convencieron de entregarse a las autoridades a lo que abcedió. De inmediato llamaron al mayor, Esteban del Dicrín. Se presentó este al lugar con otros policías y le entregaron el joven presunto victimario con heridas y de manera voluntaria. ¡Ya! ¡Gravaca no le ve! Posteriormente el presunto autor fue llevado a curar a un centro de salud y posteriormente llevado a la sede del Comando Regional Norte Policía Nacional de Puerto Plata donde momentos más tarde fue puesto a disposición del Ministerio Público Esta historia constituye una versión obtenida a través del victimario y algunos amigos y parientes dejando abierta el derecho y la posibilidad de que la otra parte, es decir las víctimas puedan también brindar su versión y las pruebas que puedan controvertir la ya aportada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!